Perros abandonados, plantas a punto de morir y cazas solas. Es el panorama que se vive en algunas comunidades de Guatemala, de donde muchos parten a Estados Unidos. Hay bastantes que ya se fueron y otros que todavía, unas van en camino ahorita con nenes chiquitos. Canabaj, Guatemala, una comunidad del departamento de Huehuetenango, se está quedando casi solo con mujeres y niños. La mayoría de los hombres están en Estados Unidos y algunos se empiezan a llevar a sus familias. Sí es la realidad que se está viviendo y seguro que la realidad, según este inicio de año y el cambio de gobierno en Estados Unidos, como que es probable que vaya a fluir mucho más. Apenas la semana pasada de este pueblo salieron dos familias completas, entre ellas Ignacia Carrillo, con cuatro niñas. Atrás dejó la casa sola y hasta el perro quedó abandonado, nos dijo su primo Ricardo Carrillo. El perrito pues se quedó solo, ahí sí que ya no hay con quién rejuviarse. La gente aquí está cansada de tanta pobreza, por eso huye. Los coyotes les dicen también que hay oportunidades de pasar con niños. Los que no se han ido es por falta de dinero para el coyote. Sí, el deseo lo tiene uno pues, pero la verdad, lamentablemente que por el dinero. Y esta es la razón por la cual muchos de esta región se van para Estados Unidos, poder construir su propia casa, tener un hogar diferente. El dueño de esta propiedad es un joven de apenas 20 años que está en Virginia Beach. Hace dos años que se fue y ahora está construyendo esta propiedad para él y para sus padres. Vamos a presentar nuestras oraciones por todos los migrantes para que el Señor les ayude. En la misa dominical siempre se ora por los migrantes. Aquí las mujeres y los niños son los que llenan la parroquia. Aunque con tantos que se van, la iglesia como el pueblo están quedando muy solos.